Estados Unidos manda a sacar, pero con urgencia, todos los ciudadanos estadounidenses que viven en Rusia. Esto es advertencia que salgan porque podría haber un posible conflicto, una posible guerra. Eso es un detalle, eso es una de las razones, otras razones para que las sanciones puedan ser completas, porque tiene gente haciendo negocios allá en Rusia, tienes que sacarlo porque las sanciones puedan ser de otro lado, puedan ser efectivas. Y obviamente lo que ha dicho, por ejemplo, Timití Meldebev, que es expresidente de la Federación Rusa, una de las manos derechas de Putin. Cuando Putin era primer ministro, él era el presidente y cuando Putin era el presidente, que todavía sigue siendo presidente, entonces Meldebev era el primer ministro de Rusia. Él es ahora el segundo a cargo de la defensa de Rusia y él esta semana dijo que Rusia está en todo su derecho a usar sus armas tácticas, porque hay armas estratégicas, hay armas tácticas, sus armas tácticas nucleares, cuando él crea que sea necesario usarlo, ¿ok? En estos momentos. Así que tenemos una crisis a nivel mundial con la situación de las amenazas de armas nucleares, las que tantas veces aquí hemos hablado y vuelvo a recalcarlo por enésima vez. Oye, el Pentágono dice y la inteligencia de Estados Unidos que ellos creen que es poco probable que Putin use sus armas nucleares tácticas. Me explico. Almas tácticas son armas de menos poder, pues son nucleares, armas bombas, pueden ser bombas atómicas también, usadas para destruir, por ejemplo, pueden ser de 10 kilotones a 100 kilotones. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pues estaban más o menos como en 20, 30 kilotones. Estamos hablando aquí de armas aún más poderosas que esas, que pueden ser utilizadas, ¿ok? Esas bombas serían usadas, por ejemplo, en el campo de batalla, contra tropas de Ucrania en el frente de batalla, de ser utilizadas, de ocurrir, no se sabe, tal vez a lo mejor. Por otro lado, lo que sí se ha señalado es que Putin podría dar ejemplos, por ejemplo, de cómo usarían sus armas. ¿Qué ejemplo habría? Bueno, que estalle una bomba nuclear en el Mar Negro. ¿Para qué ven? Que está hablando en serio. ¡Pam! Una demostración de poder. En el mundo, pues ahí obviamente... Yo siento que él los tiene bien puestos para hacerlos. Sí, la cabeza, quién sabe dónde la tiene, pero por lo menos esos sí los tiene ahí. Y el tipo se ha tirado siempre las maromas. La última vez que Estados Unidos pidió esto, de que salieran los estadounidenses de un lugar, fue cuando los talibanés tomaron básicamente el control de Afganistán. Sí, ya estaban en Kabul y había que sacar a la gente de allí. Y anteriormente lo ha hecho también en otros lugares del mundo, en África especialmente, ha sacado personal diplomático y gente en diferentes lugares de África. Y lo vimos en Irán, allá en la década de los 70, cuando la Chateau la Comunic, como el poder en Irán, como la revolución esta islámica, sacaron a todo el mundo. Bueno, de hecho habían capturado, tenían como 90 y pico personas metidas en la embajada, los iraníes de la embajada de Estados Unidos. O sea, que hay una crisis de esta, que hay seguridad envuelta, pues hay que sacar el personal. Lo de Rusia, mientras pasa esto, sacando a los ciudadanos de Estados Unidos, no han sacado al embajador de Rusia. El embajador de Estados Unidos continúa en Rusia como el embajador ruso en Washington. Y el embajador ruso en Washington, estos días, le echó la culpa a Estados Unidos si hay una guerra nuclear. Dice, ellos nos están empujando a nosotros y siguen dando el armamento a Ucrania. Nosotros nos podríamos ver obligados a llevar a cabo una ofensiva nuclear. Y eso salió, inclusive, publicado hasta en RT. Ellos mismos lo publican, ¿no? Aquí es importante señalar lo siguiente, mientras tú y yo hablamos de esto. Cuando estamos grabando esto, está a punto ya de firmarse la orden y la ley que integraría los territorios del Donbass, de Zaporilla, de Jarsón, para que sean parte de la Federación Rusa. En ese referéndum fantasma que se ha hecho allí, ¿verdad? Donde alegadamente, en algunos el 87% y en otras regiones, supuestamente el 99.8% de la gente votó a favor de ser parte de Rusia. Eso está a punto de firmarse. No sé si vamos a dar fecha o no, pero se supone que eso se firme ya mañana. Mañana se firma. Mañana llega la Duma, y la Duma es como la Cámara de Representantes allá, y la Duma se la pasa a Putin, y Putin firma. Ok, firmado eso, oficialmente Rusia reconoce esos territorios como parte de la Federación Rusa. Ya no es parte de Ucrania, es de nosotros. Cualquier agresión militar contra ese territorio, ha dicho Putin, con su boca a comer, desde el principio, y en estos diálogos volvió a recalcar que se considera una agresión directa contra Rusia, porque ya es Rusia, es nuestra tierra, y que se utilizaría todo tipo de armamento, el que sea, para defenderse territorio. El que sea, desde armas convencionales hasta armas de destrucción masiva. Eso lo ha dicho Putin. Meldebev ha reforzado eso, y ha dicho Meldebev que ellos usan las armas nucleares y tienen que defender los nuevos territorios que acaban de ingresar a la Federación Rusa. Así que ellos están... O sea, pero han ganado terreno Rusia. No es que han ganado terreno, es que lo que habían invadido, ahora han hecho un referéndum para que la gente que vive allí vote a favor de ser parte de Rusia, y la Rusia, igual que hizo con Crimea, lo reclama ahora. Ahora Rusia ha reclamado, o va a reclamar, cerca del 20% de la tierra ucrania como de ellos. Pero tú y yo sabemos que eso no se va a quedar así, ¿verdad? Claro que no se va a quedar así, pero... Tú y yo sabemos que Ucrania le va a meter fuego a esta gente. Claro, pero entonces esta gente dice que si se tienen que ver, ellos tienen ya como opción usar las armas nucleares para evitar que eso vuelva a Ucrania. El presidente de Ucrania se paró, enfrentó a una cámara y dijo, yo no quiero la paz, vamos, estamos ready para la guerra. Por eso mismo, porque acaba el tipo de hacer un... Obviamente este referéndum, dígame si es o no es así, las Naciones Unidas no lo reconocen. Nadie. De hecho, en las noticias oficiales no he visto ni a China. Como lo refería tú de aquí de Puerto Rico, que nadie lo reconoce. Ah, como el de la estadidad. Exacto. Pero a qué sacó, no, 29.8%. Que eso no pasa en ningún lugar, pero eso es un embuste, pero allá los tontos que creen esas noticias de Rusia, allá usted que se la fuma. Pero, oye hermano, simple y llanamente, está ya puesto sobre el tapete. Cualquier agresión extranjera, de Ucrania o quien sea, sobre estos nuevos territorios, para tratar de recuperarlo, va a ser usado todo tipo de armas, inclusive las armas de destrucción masiva.